Aviones israelíes atacan objetivos en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos. Uno de los objetivos fue un puesto militar subterráneo del grupo islamista Hamas. Los disparos de cohetes palestinos, los primeros desde la última escalada bélica en agosto, no fueron reivindicados, aunque medios locales apuntan a la yihad islámica palestina. El movimiento armado yihadista los habría lanzado en respuesta a la muerte de uno de sus miembros durante una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Es uno de los cuatro palestinos muertos este jueves a manos de las fuerzas israelíes en incidentes separados. Tres murieron en redadas en Cisjordania y el otro tiroteado tras apuñalar a un oficial de policía en Jerusalén Este. El miembro de la yihad islámica perdió la vida en una redada en Jenin, en la que también murió un adolescente de 14 años. Estas son imágenes del funeral de ambos. En dicha redada resultaron heridas cuatro personas, incluido un niño de ocho años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!